¿Qué son los delegados de puesto? Son los ciudadanos encargados de la organización, logística, apoyo y coordinación general del evento electoral. Ellos serán portadores de un carné que los identifica como tales. Adicionalmente, tendrán elementos distintivos de identificación como camisetas, chalecos o gorros de la Registraduría Nacional. Su labor será de orientación y correcto ordenamiento del sufragante en los distintos puntos de votación.